Viene Todos los chicos Quieren verse bonitos Subir la foto Y recibir corazoncitos Todos los chicos Todos los chicos Todos los chicos Todos los chicos Quieren verse malos Salir en el clip Con cara de drogados Todos los chicos Quieren ropa cara Dientes de metal Y mucha gente en la cama Todos los chicos Todos los chicos Si es el asesino Porque una vez Le vendió hierba A un vecino No 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 No